Hola, en este vídeo presentación te voy a explicar lo que es la RPG o la reeducación postural global, los objetivos que tiene y las fases del tratamiento. La reeducación postural global o RPG es un método fisioterapéutico de terapia manual, es decir, trabajamos con las manos de rehabilitación de los movimientos a nivel articular. También reeduca los desequilibrios de la postura y además tratamos el dolor a nivel del sistema neuromúsculo esquelético facial, es decir, de todo el cuerpo, a través de los estiramientos excéntricos de las cadenas de coordinación muscular a través de posturas. Fue creado por el fisioterapeuta francés Phyllis Suchart en 1980. El objetivo de este método es reeducar la armonía de la postura, el buen funcionamiento del movimiento articular y la eliminación del dolor, sobre todo de todo nuestro cuerpo a nivel del sistema neuromúsculo y músculo esquelético facial. La RPG tiene dos fases, esas están muy bien diferenciadas en su abordaje, pero están entre relacionadas entre sí. La primera fase consiste en recuperar la movilidad corporal, tanto en movimientos amplios que no puedas realizar, como en micromovimientos, en movimientos de pequeña envergadura, los cuales se buscan para eliminar estas restricciones, es decir, estos frenos del movimiento, provenientes de la rigidez o de la restricción a nivel de las cadenas musculares, y además de normalizar el tono de los grupos musculares, es decir, si hay un excesivo tono o de las cadenas de coordinación neuromotriz, que están afectadas por la alteración o por las problemáticas o por los desequilibrios o por las disfunciones de todo el cuerpo. La segunda fase consiste en la reeducación motriz o neuromotora, es decir, se recupera el control de los movimientos perdidos por una alteración de estas restricciones que se sufren, tanto en restricciones micro como en movimientos macro, es decir, movimientos grandes, por la evolución propia de la degeneración articular, músculo, ligamentosa, por accidentes o por traumatismos. Las dos fases conjuntas se van sucediendo al unísono, es decir, vamos haciéndolas a la vez, en las sesiones cuando realizamos una sesión de RPG, logrando así los cambios a nivel del tejido, del músculo esquelético, provocando esos cambios necesarios en la postura y en las zonas corporales donde están en sufrimiento. Si te interesa la RPG, nuestra dirección es Comte de Borrell, 21 aquí en Barcelona. Te dejo en este primer vídeo, pero puedes continuar viendo un segundo vídeo, el número 2.